Es una pequeña minga con una institución católica de Guayaquil. Como nosotros somos un grupo nuevo de jóvenes, estamos incentivando para que las personas vengan aquí y encuentren las playas limpias. Y nuestro propósito de ahora es que estamos armando proyectos para que el departamento no quede en cero. Que nos apoyen y que este grupo, por el momento solo hay cinco personas. Y con el tiempo queremos que la gente se apoye y sean más de 30 o más de 20. Hemos coordinado con una institución católica, como ya le dije, que se llama Monte Tabor. Y ya, estamos organizando. Antes le dimos un pequeño refrigerio. Estamos agradecidos porque nos hemos unido también al proyecto que ellos también tienen. Vamos a continuar con lo que conviene en Puerto López y todas las playas cercanas. El departamento estamos muy agradecidos porque lo creó el abogado Miguel Villao, concejal de Puerto López, en el cual nos dio su confianza y no lo vamos a hacer quedar mal.